Hola jardineras, jardineros, un saludo de parte de Dani de Jardín Secreto. Había estado un poco ausente, pero aquí estoy de vuelta. No es por nada de salud, nada de, sino por cuestiones de trabajo. Y poco a poco iré organizando mis tiempos para seguir creándoles contenido. Y bueno, quería saludarlos. Pronto de la visita de una casa donde es una amiga que tiene una tienda de plantas. Es una tienda, es una boutique, pero les voy a estar presentando ese estreno. Espero les guste. Y esto es por una, un nuevo look por el teatro, porque estoy haciendo teatro. Y bueno, vamos a ver qué tal. Quería saludarles. Y bueno, les voy a estar, espero les guste el estreno. Bueno, vamos entonces a casa, a la tienda de la amiga mía. Ella, ya yo me puse de acuerdo con ella. Y espero les guste. Disfrútenlo. Chao. De anteriormente voy a estar haciéndole una pequeña entrevista a la chica de un vivero muy, pero muy lindo. Miren sus plantas como están. Qué preciosas. Tienen la cola de mono. Tienen este cactus bien lindo. Este es el negocio de mi amiga Emilia. Ella, ella trabaja acá. Este es el negocio al cual vamos a entrar para hacer la entrevista. Miren lo que son esas suculentas. Miren estas suculentas cactus. Ella tiene todo lo que es suculentas cactus. Y esas cosas las tiene acá afuera. Miren los injertos. Miren qué belleza esto. Miren esto qué hermoso. Así se llama su negocio. Plant Fan Club. Por acá tiene otras suculentas. Tiene este tipo de plantas que son de flores muy lindas. Más suculentas. Cactus. Miren qué hermoso esto. Y su estilo es así, como lo ven. Todo es rústico, con cosas de madera. Ya van a ver por dentro cómo está su negocio por dentro. Miren qué hermosa esa. Esa oreja de Mickey. Y bueno, vamos a entrar para hacerle esa entrevista a la amiga Emilia. Vamos. Bueno, jardineras, jardineros. Estoy en el negocio de mi amiga. Miren lo que es esta belleza. Esto le llaman como acuario. Esto es un estanque. Esto es un estanque. Un estanque natural. Miren qué belleza las plantas acuáticas. Y miren esa fuente muy original. Con piedra y materiales de reciclaje, ¿no? Materiales de reciclaje. Pero mira lo ingenio de una fuente para darle movimiento a lo que es el estanque. Tiene peces. Ahí los ven. Miren qué belleza. Tiene orquídeas. Las plantas carnívoras. Miren qué belleza esta. Esta está por florecer, ¿no? O está dando... Higüe. Haga los brotes así, de las plumas. Sí, sí, sí. Qué lindo. Ya miren las bromelias. Ojalá y no me vaya a salir una rana porque son depósitos para las ranas. Miren lo que es esta belleza. Y bueno, les voy a estar mostrando todo lo que ella tiene por acá. Su estilo es... Me gusta mucho porque es un estilo todo rústico y todo así como que... Sí, como que improvisado, pero con cosas naturales. Miren, ahí está el sistema de la fuente. Miren las macetas. Son... Trabajos hechos en crochet, pero con... Trabajos hechos a mano, pues. Miren que esto está muy lindo. Miren el monito. Está muy lindo. Esa jaula. Esa silla. Qué belleza. Miren su estilo. Es así todo rústico. Todo es... Nada... Como... Como rústico. Combinado con lo... Con lo... Lo moderno. Miren eso. Ella vende macetas, por supuesto, macetas de todo tipo, hechas en concreto. Vende macetas hechas a mano, pintadas a mano también. Sustratos. Todo lo que son los implementos para hacer la jardinería. Miren las portamacetas. Qué lindo. Macetas de barro también tiene. Miren. Miren qué hermoso. Estas jardineras. Ah, para hacer como fuentes también. Sí, exacto. Ah, mira qué bueno. Sería para hacer agujeros, pero muchos se usan mucho más para esto. Sí, sí, sí. Como para hacer estantes naturales. Sí, sí. Miren su estilo. Me encanta muchísimo. Porque mira todo lo que es crochet. Todo lo que es para colocar macetas hechos a mano. Miren esto. Está hecho en crochet. Sí, crochet, ¿no es? Sí, es cierto. Tiene una pequeña biblioteca allí. Me imagino que trata todo sobre plantas. Son mini terrarios que ella elabora. Miren qué bello. Miren qué belleza esto. Esto es un terrario. Mira, ¿ves? Tiene su tapa. Qué lindo. Ahí tiene una planta también dentro. Un helecho. Miren que ese helecho está bien, bien. Nunca lo había visto. ¿Cómo se llama este helecho? Este. Es un tenis variegado. Pero es helecho. Sí. Está hermoso. Sí, sí, sí. Este es otro helecho. Sí, sí, sí. Miren qué lindo este mini terrario que hizo con un Buda adentro, decoradito. Este tiene un dinosaurio. Miren lo que hizo con un Buda adentro. Que ella elabora. ¿Cómo le llaman a este sistema de maceta? Yo le he visto muchísimo. Coqueama. Coqueama. Coqueama, sí. Coque. Dama. Dama. Ah, mira. Y se hace con cualquier tipo de plantas. En realidad está bueno que sean plantas que no tengan mucho crecimiento radicular. Porque si no vas a tener que empezar a agrandar el coqueama todo el tiempo. Ah, mira. Y la parte tiene que tener en cuenta que se sería por inmersión. Ok. No cualquier planta. Y ese tipo de sistema de plantado es como más que todo colgante. Yo lo he visto de forma... Se usa mucho colgando. Sí, sí. Se usa mucho colgando o si no estaba listo con el aburado, pues se lo voy a... Indistintamente la planta porque, mire, esa es una palmera. Exacto. Es una chamadurea. Disita mucho con fotos. Pero si tiene que ser despacito, digamos que se aguanta un suelo abnegado. Sí, sí. Y después un poco de sequía. Ah, ok. Perfecto, claro. No, y como está siempre en... De forma colgante, tiende a no retener el agua. Exactamente. ¿Sabes? La humedad y eso. Miren que hermoso ese espacio. Acá tiene otras plantas. ¿Esta cómo le llamas? ¿No es un croto? Claro, es un croto fideo. Ok. Croto fideo se llama esta. Ella es de sol, ¿no? Sí, cuanto más, ¿no? Tiene una buena... Tiene que tener una buena iluminación. Sí, sí, sí. Bueno, y sol directo antes de la quema. ¿Y esta es qué? Eso es una... El clip verde. Mira qué lindo. Hace en manos, es muy lindo. La hoja es original. Sí. Miren su espacio. Yo le traje una de esta. Y bueno, aquí tiene... Ella tiene muchísimas, pero bueno, en cada lugar tiene una colgada para hacer sus... sus trabajos y así le florecen colgadas. Miren esa lámpara que es hermosa. Por acá le voy a mostrar... donde ella tiene... todos los trabajos que ya he elaborado y todas sus plantas que ya venden. Este es otro tipo de croto. Otra bromelia. Esta es una orquídea. Que creo que ya la orquídea dejó de florecer no hace mucho, ¿no? Hace un poquito y se produjo. Sí, sí, sí. Miren la belleza que tiene acá. Miren esto. Trabajo elaborado en crochet. Acá tiene jaguardias y cactus en este militerrario. Y miren esta hermosa... Así le llaman a esta. Puede ser pántico o puede ser epística. Pero la palabra más botánica... Que hace como simbiosis con las otras... Exacto. Que vive como colgada en las plantas. Sí, sí, sí. Sí. Digamos, el término botánico es epístico, pero es una tarta parada. Sí, sí. Este tipo de planta tiene las hojas así. Y tiende a ser variegada o es de la misma especie, pero tiene otro nombre o qué. Esa, digamos, el variegado de las hojas es una condición de la hoja, no de la especie. Entonces es como que tienes plantas que son variegadas y listas. Pero esta viene siendo variegada o es porque tiene... Ah, mira. No, esa es así variegada. Yo pensé que era pruina para, ¿sabes? Que se protegen del sol y como igual que la suculenta y todo eso. Pero no, eso tiene como ese variegado horizontal como más... Pero eso no es de la hoja. Eso no se le cabe. No, exactamente. Es la hoja. Perfecto. Es más glauca, ¿viste? Sí, 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 sí. Miren qué lindo. Ella le da... Sí. Ella le da muy buena iluminación con sus lámparas a todo lo que son las plantas. Tú dejas cuando cierras, cuando dejas... Dejas las lámparas. No, no. O aparat todo. Son lámparas que igual son de crecimiento. Son lámparas especiales para plantas. Pero cuando las prendidas son las 3, 4 horas para plantas de interior. Si yo tuviese acá una rosa, obviamente que tendría que estar más tiempo prendida. Claro. Pero como son de interior con 3, 4 horitas, ya está. Entonces cuando me voy, ya las voy a apagar. Claro, claro. Está bueno darle también ese horario. Y que descanse. Exacto. O sea, que tengan un tiempo de reposo. Porque es como que el día y la noche para que ellas tengan como que ese reposo, sí. Sí, sí. Está muy bueno eso. Sí, porque hay personas que posiblemente piensen de que una planta siempre tiene que tener una buena iluminación todo el tiempo. No, tiene que tener su tiempo de reposo también. Sí, sí, porque hay dos procesos que se hacen. En el fotosíntesis le tienen una etapa clara y una oscura. Y si no tienen la oscuridad, no les hace mal. Claro. Ya se marca. Claro. Acá tiene un... Sí, esta, mira. Ah, mira, qué lindo. Este es el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang. Miren esta maceta que original. Qué lindo. Por acá tiene otros detalles. Esa palmerita que está muy linda. Ella crece muchísimo en el exterior. La he visto muy, pero muy gigante. Acá tiene la otra. Miren qué lindo esto. Sí, sí. Sí, sí. Ella vende productos también para lo que son los tipos de plagas que le caen a cualquier tipo de planta, orquídeas, tiene insecticidas, todo lo que tiene. Ese es aceite de niin. Aceite de niin. Todo lo que son para las plagas, para prevenir las plagas de las plantas. Acá tiene un monigote. Así le llamamos nosotros, monigote. Acá tiene este detalle. Miren qué lindo. Miren esto. Y por acá tiene otro rincón. Miren esa iluminación. Ahorita está haciendo el riego, pero ella le hace un riego a sus hojas para que se hidraten de a poco las plantas. Y en cada rincón tiene cualquier detalle que puedes conseguir. Miren eso, qué belleza. Miren este árbol. Este es un bonsai, ¿no? Y esta es la rosa del desierto. Sí, sí. Mirenla ahí, qué bella. ¿Usted dice pata de elefante? Sí. Pata de elefante. Tiene estos bonsai. Miren qué original. Miren qué lindo está. Este es un tipo de sansevieria. Y esta es una orquídea, qué bella. Miren ese rincón tan lindo. Miren. Por acá está su mesa de trabajo, donde ella tiene todo lo que, donde hace su magia de todo su negocio. Y aquí es donde pone a trabajar su creatividad, donde salen las ideas para crear todas esas cosas, todas esas cosas que tiene para la venta. ¿Esta cómo se llama esta planta? Esa es una glaonema. ¿Una? Ah, glaonema. Y miren, y veo que le pone cáscara de... Sí, igual que eso hace que las veces el chiste corteja. Sí. Te hace que la humedad se retenga en la maceta y a la vez se la descompone y te va haciendo cualquier cosa. Ok, qué bueno. Mira, no sabía. Me imagino que el pistacho durará un poco menos, más tiempo para descomponerse porque es un poco más dura, ¿no? Sí, sí. Porque le echas, le colocas no solo la cáscara, la de afuera, sino la rojita que trae el fruto del maní por dentro. Está muy bueno. Eso está bien, bien lindo. Miren todo esto. Este es su mesa de trabajo. Acá tiene estos mini terrarios que ella elabora también. Miren qué belleza esta fuente, muy original. El autito, miren, es con un cactus dentro. Está con un dinosaurio. Así se llama su negocio. Miren lo que es esta pared. Ahorita como estamos en el pleno invierno, ella tiene su calefacción para darle un poco de calor al ambiente también acá donde tiene sus plantas, su negocio. Bueno, aquí les voy a presentar a mi amiga. Ella es la dueña del negocio Plants Fans Club. Plants Fans. Ay, nombralo tú. Su negocio se llama así. Ella lo va a decir. Bueno, bienvenidos a Plants Fans Club. Estamos acá en Monroe, en Michoelquiza. Y bueno, esto es un poco lo que hacemos todos los días. Sí, y me gustaría que le explicaras a mis seguidores dónde estás ubicada y cómo te preparaste para emprender en este negocio tan hermoso que tienes acá en Buenos Aires. Entonces me gustaría que más o menos des como que un pequeño relato de cómo te preparaste, qué hiciste, para qué. Obvio. Bueno, primero estamos en Michoelquiza. Este es Monroe, al 5.425. Y bueno, yo soy paisajista. Estudié eso como carrera. Pero es más que nada como una forma de vida, ¿no? Estudié primero Bellas Artes, así que vengo de la rama del arte y del diseño. Sí. Y por eso también nos gusta mucho combinar lo que son colores con texturas. Para que nos peguen algo. Le damos más intención a las exóticas y a las especies que tienen más coloración, más pigmento. Sí. No, y eso. Vamos mezclando las paletas, vamos mezclando las texturas. Porque yo he visto que para hacer un bonsai, o sea, cualquier persona no puede hacer un bonsai. No, no pueden ni hacer un bonsai ni mantenerlo. La realidad es que el bonsai es una técnica, es una técnica de hace muchísimos años. Y uno tiene que tener ciertas sabidurías, digamos, dentro de lo que es solamente botánica, no solamente tener el dedo verde que todo el mundo dice, sino que también hay distintas técnicas que uno va usando y va aprendiendo. Hay seminarios, hay cursos, hay muchas formas de aprenderlo, pero hay que tener en cuenta que no es tan fácil. Y que hay que también ponerse a leer porque no es solamente querer hacer un bonsai porque simplemente lo que hacen, hay personas que quieren hacer un bonsai y antes de ponerse a leer lo que hacen es maltratar una planta o la llevan a que se muera simplemente porque... Las plantas son seres vivos y como cualquier ser vivo hay que saber mantenerlo, hay que saber cuidarlo. Y no cualquier corte está bien y no cualquier poda está bien. Hay distintos tipos y formas de podar. Entonces, sí, hay que saber para que no se te mueran también. Claro. Para conservarlo. Sí, 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 sí. No, está muy bueno, de verdad que me encanta tu... Y espero que, bueno, miren, invita a mis seguidores para que vengan a tu negocio. Ella está en Buenos Aires. Sí, 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 a la en el surpista. Ok. Sí, estamos en Cava, en Capital y en la avenida Monroe. Cinco mil cuatrocientos millones. Perfecto. Entonces, bueno, espero les haya gustado, amigos. Siempre voy a estar visitándola porque ella siempre tiene cosas distintas, cosas bien bonitas. Y bueno, estamos despidiéndonos. Cualquier cosa, estamos en contacto. Y bueno, despídete. Nos vemos, nos esperamos a todos cuando nos puedan. Gracias. Espero les haya gustado. Por acá les voy a mostrar a Apolo que está ansioso por querer subirse. Mírenlo acá. Aquí está mi compañero Apolito. Despídete, Apolo. Chau. Seguiremos creando contenido. Lo que pasa es que ahorita estamos en invierno. Y bueno, estoy muy poco en el jardín. Igualmente estoy tratando de mantener las suculentas lo más lindas posible. Y bueno, espero les haya gustado. Un gran abrazo. Hasta un próximo video. Chau. Chau.